y estos son los tambores chicos 5100 kilos donde están esas bases habían sin fin que tiraban el grano hacia acá y acá estos son los caballos que tiraban el grano arriba el secador que está al otro lado vengan para acá este es montacarga usado para para cargar capas de juli y fron y polomileno uso personal porque uno tenía la mía entonces uno siempre en los pisos se asomaba y luego se aguanta en el mía los camas y este nos poníamos la puerta de tapón y a la vez de una lana entonces ahí controlábamos el choro a la vez para que nos cayera también afuera del sinfín y ahí esa es